Escucha que bonita salsa, vamos a trabajar en esta salsa sabrosa Algo de la señora Gunda Merced, el tema se llama y se titula Ahí está para el tal Tavo, sonidero CDMX, producción Espegaso Escucha que bonita salsa, sacas en calentento de amor La verdad no se pudo olvidar, todo lo que sabes dar Ese amor que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Olvídalo, se me ha acabado entre tú y yo La noche que dijiste adiós, yo empecé a olvidar Olvídalo, ahora yo soy quien te dice adiós Ahí está para mi carnalito, la Lito Club del Motor Así se llama Esta noche para mi carnalito Alex, hasta la Unión Americana La familia Rivero Ciudanesa Venga sabrosa la salsa Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien que la vida es en ti, no la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Perdóname Ahí está mi carnalito Gus, sonido éxito Perdóname Tropical Quintero Y decir mi vida, mi amor, yo no puedo vivir Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Desguicha, pena y desolación de lo que dice mi vida Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Y en verdad siempre te llevo aquí en mi corazón Te pido me perdones si volvamos a empezar Olvídalo Venga el sentimiento de la salsa Perdóname, mi vida Y en verdad siempre te llevo aquí en mi corazón Te pido me perdones si volvamos a empezar Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Andrés Sabroso Mi carnalito Tito Así es como iniciamos Olvídalo, mi amor, perdóname, mi vida Yo quiero tenerte a mi lado, mi amor Mujer, ay, no me abandones Ahí está para el staff técnico Víctor Pérez Jr. Mi velazo En el índice nacional Que basta ya Olvídalo Todos mis grandes amigos en el staff técnico Víctor Pérez Jr. Víctor Pérez Jr. Óyeme Raquel Podró con calma, chica Piénsalo, dame una oportunidad Comenzamos nuevamente Ya te di la última oportunidad Y no la supiste aprovechar Así que recoge tu paleta Y vete Se va la sala Ahí está para el staff técnico Víctor Pérez Jr. Víctor Pérez Jr. Mi velazo En el índice nacional Todos mis grandes amigos en el staff técnico Víctor Pérez Jr. Mi velazo Óyeme Raquel Podró con calma, chica Piénsalo, dame una oportunidad Comenzamos nuevamente Ya te di la última oportunidad Y no la supiste aprovechar Así que recoge tu paleta Y vete Se va la salsa Bueno pues hasta ahí Ese tema sabroso Para sonideros Ciudad de México El tal Tavo Producción es Pegaso No le digas No le digas Señora Chismosa En el internacional Venga sabroso dice Te lo voy a decir ¿Cómo se llama Pegaso? Que yo te lo dije Te lo voy a decir Pero no digas Que yo te lo dije Ajá Venga sabroso a la cumbia Pegaso Venga sabroso a la cumbia Pegaso En el internacional Esta noche es la fiesta De la familia Rivero Ciudanesa Pero no digas Pero no digas Que yo te lo dije ¿Cómo dice Que dice Pegaso Ajá Venga sabroso a la cumbia Venga sabroso a la cumbia Venga sabroso a la cumbia Esta noche es Club del Montón Pero no digas Pegaso Pegaso En el internacional Ajá A mí me lo dijeron Tú no me lo creas Dicen que te vieron Con tremenda fea Pero no digas Que yo te lo dije Pero no digas Pero no digas Que yo te lo dije A mi Pegaso En el internacional Unos acordeones Vallenato Que a la hija Venga sabroso Pegaso En el internacional ¡Sí! Que lo voy a decir Pero no digas Que yo te lo dije Ajá Que lo voy a decir Pero no digas Que yo te lo dije ¡Je je je! ¡Oye! ¡Tres días corta y coño sala! Me pueden decir ¿Quién fue el que se comió el primer aguacate? ¡Pian se sabe! ¡Ándale ladito! ¡Jumba! ¡Niño! ¡Buena señor abogado! ¡Buena! 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 ¡Ajá! ¡Venga el acordeón! ¡Esta noche club del montón! ¡Begaso! ¡Begaso! ¡Ajá! ¡Tú no me lo creas! ¡Venga el acorde! ¡Dicen que te vieron! ¡Venga el acordeo! ¡Venga el acordeo! ¡Ajá! ¡Venga el acordeo! ¡Oh! ¡Begaso! Unos acordeones vallenatos Un pedazo Un pedazo Un pedazo Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije Oye Tres diacosta y doño sala ¿Me pueden decir quién fue el que se comió el primer aguacate? ¡Fianza el sabe! ¡Ándale, ladito! ¡Upa, niño! ¡Buena, señor amado! ¡Buena! 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 ¡Ajá! ¡Venga el acordeón! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Buenoso! ¡Gracias! ¡Buenoso! ¡Muchas inmemorador!